Vamos a hablar en esta oportunidad de la película estrenada en el 2021, Cruella Deville, protagonizada magistralmente por Emma Stone. ¿Recuerdan la escena donde ella hace un monólogo cuando descubre que Cruella es su mamá? Y ella hace un monólogo donde está allí hablando, aceptando su realidad y dándole las gracias a la mamá. Bueno, no, entendiendo más bien por qué la mamá la crió de esa manera. Bueno, en este video vamos a recrear esa escena a un estilo muy particular. Vamos a ver cómo va a quedar. Al final de este video les voy a mostrar todas las veces que estuve practicando y todos los bocetos que hice. Hasta me frustré y arrugué uno de los bocetos, lo tiré a la basura. Pero después lo rescaté y lo guardé para tener un recordatorio de que muchas veces podemos equivocarnos, podemos fallar, podemos no lograr algo. Pero bueno, al final podemos darle la vuelta y podemos conseguir algo que sí nos gusta. El mensaje final es que no debemos decaer. La idea es siempre perseverar y seguir adelante y no dejarnos vencer. Vamos a hablar un poco acerca de este dibujo. Ya ustedes vieron al principio que estábamos con un plumón gris o marcador gris. Estábamos haciendo los detalles en el cabello, colocándole el lado negro del cabello. ¿Qué les puedo decir? Mira, para hacer el cabello negro necesariamente no tenemos que utilizar color negro. Podemos usar grises, podemos trabajar con la escala de grises como ustedes acaban de ver. Aquí estoy haciendo una prueba de color con colores de madera. Pero realmente les puedo decir que no me estaba gustando mucho como estaba quedando porque en mi opinión no se veía bien como los colores que tenía aquí ya coruela débil con los tonos muy, digamos, muy débiles. No se veía bien. Ahora, pasé con pintura acrílica. Cabe destacar que estoy trabajando sobre una superficie que no es apta para trabajar con pintura acrílica. Estaba trabajando en una hoja de papel BOM base 20, la cual no es muy recomendable trabajarla para estas técnicas aguadas. Digamos, digamos, como acuarela o trabajar con pintura a base de agua. Pero, sin embargo, en otros videos anteriores ya les he mostrado a ustedes como si se puede trabajar en una hoja de papel BOM con pintura agua. De hecho, aquí está la prueba. Aquí estoy trabajando con una pintura negra de esas que son como a relieve. Estoy haciendo estos detalles en negro para darle ese toque, digamos, un poco más dramático del cual se merecía la escena. Mire, esto que yo estoy haciendo aquí para mí representa todo lo que estaba pasando en la cabeza del personaje en este momento cuando ella está allí haciendo su monólogo. Es la escena, es como sería por dentro, como se sentía ella. Eso es lo que yo estoy tratando de representar aquí en este trabajo. Que comenzó simplemente como una práctica de dibujo y de color. Y sin embargo, ya cuando fui avanzando me gustó muchísimo como estaba quedando el resultado. Y bueno, ya después me emocioné y seguí avanzando. Ya verán ustedes el resultado final. También esperen el final para que ustedes vean todos los bocetos que hice con anterioridad para lograr este resultado final. Que no es, digamos, un trabajo realista, pero me gustó muchísimo. Ya estamos firmando y llegando al final de este video, mis estimados amigos. Como pueden ver, este trabajo lo hice en el 2021 y apenas ahora, en el 2024, cuando estoy haciendo la edición de los videos para traerles esto a ustedes, mis estimados. Nos vemos. Vamos al final. Amigos, ahora sí llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado y que les haya servido de inspiración para que ustedes también hagan sus propias obras de arte. Este trabajo que vemos aquí de Cruella, de la escena de Cruella en su monólogo, es un ejemplo de que pueden trabajar con materiales que no son tan costosos. Ya se dieron cuenta que trabajamos en una hoja de papel para impresión, o sea, una hoja blanca tamaño carta. Y les digo que esta hoja es de reciclaje. Así que no hace falta tampoco ir a comprar una hoja. Con una hoja que tengamos en nuestra casa, o que traigamos el trabajo, o se le pidamos al vecino, nos sirve. ¿Ok? Les voy a mostrar también, van a ver, les comenté durante el video, que había hecho muchos bocetos anteriores practicando para lograr esto que ustedes están viendo aquí. No es con lo que comencé al principio, porque al principio quería que fuera un poquito más realista. Pero bueno, lo acepto, no soy experto en realismo, tengo que seguir practicando. Y al final tuve que darle otra técnica, digamos otro estilo. Entonces, espero que les guste nuevamente. Un saludo a mis amigos de Hive. Espero que les guste este video. Y bueno, también síganme en mis otras redes sociales para que uno pueda ir creciendo de manera integral en las diferentes plataformas. Tanto en la web 3.0 como en la web 2.0. Saludos nuevamente. Ahora sí, me despido. Chao pescado.